Los que van a morir, te saludan Gladiador, tengo el don, Marco Gol, mano de Dios, A.B. César, emperador Mi vida en ruinas, destrucción, tengo el poder como gladiator Te mato, como terminator, me luzco y me deleito Hablan mucho pero luego pleito, abrazando al Vaticano, rosario en mano Círculo cerrado, cero gusanos, luchando fuerte como espartanos Desde abajo, imperio romano, tiro de billetes, Fontana di Trevi Te como a Kelly, cantando Yelly, yo lo vivo, tú la peli Nos persiguen los carabinieri Ganando la batalla me creo, Leo, E.O. 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 Ataca a los leones, los golpeo, todos en pie, grita el coliseo Los mando al panteón, ¿quién son? Ni Tony son, son mi ración Grachi, prego, bendición, el Saragui, gol de tacón El 10, Totti, Francesco, pasta, barilas, salsa, pesto Yo cupé, tu siniestro, ocupato y el primo posto Me los como como calchone, siempre fuerte, benidicione De menor a señore, desde cero hasta millones No lo intentes, tengo galones, siempre dentro los balones ¡Suscríbete al canal! Ako na batata ¡Gracias!